Tenemos contemplado en este momento la participación de un gran experto, se trata de Leonardo Bastidas, quien está con nosotros para llevar a cabo la segunda conferencia, segunda actividad de este programa. Lo invitamos a que… esperemos que ya esté listo, Leonardo Bastidas. Ya se encuentra con nosotros, muchísimas gracias. Me permito dar una breve reseña del ingeniero, él tiene experiencia en manejo de producción, levantamiento de reproductores, maduración, laboratorio, engorde de camarón, con una participación en un gran número de empresas e instituciones y con una contribución muy importante en materia de consultoría acuícola en los países de Ecuador y Venezuela. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros en Conagua. Adelante. Muchas gracias. Buenos días primero a los presentes, un agradecimiento a los organizadores de este evento, la verdad que estoy muy contento de ver cómo la industria mexicana está haciendo este nivel de eventos y la verdad que felicitaciones a los organizadores por tan bonita organización y tan bonito evento. Espero aprovechen todos los presentes de todas las charlas de las personas que han venido aquí a compartir su conocimiento. Bueno, la charla que les quiero presentar ahora es una charla que refiere a un sistema de recirculación de agua que ahora en mi país y en Venezuela está promoviéndose mucho, especialmente en aguas que tengan salinidad salobre y baja. Entonces, antes de comenzar, un agradecimiento especial a Dios, a mi esposa que me vino a acompañar y especialmente a los organizadores. Bueno, les he puesto acá los motivos principales para recircular el agua. Se tiene como motivo principal que no hay una estabilidad en el agua, se tiene muchas variaciones mensuales en la calidad del agua para sitios especiales de cultivo. Hay lugares, como les voy a presentar, que tienen altas cargas o altos contenidos de sólidos de suspensión, variaciones muy fuertes de salinidad por las frecuencias de las lluvias, también es muy fuerte cuando en la costa del Pacífico llega el evento del niño, entonces tenemos muchos problemas con la disminución de la salinidad. riesgos de contaminación externos, los típicos virus que nos caen y devastan la industria, a Ecuador le han caído algunos, Tauro, White Spot, MS, y cada virus que ha caído, cada problema patológico que se ha presentado, hemos tenido la jerarquía de saber enfrentarlo y juntos en el contexto de todo el conglomerado o acuícola que trabaja en el país, hemos logrado superar cada vicisitud, cada problema patológico que se ha presentado. La dependencia de las mareas, es decir, para cosechar, siempre estábamos dependientes del tema de los momentos de marea, en muchos sitios que tienen cotas muy bajas, eso era un problema. La baja productividad natural, por el efecto de los sólidos de suspensión, y también para mejorar los índices de producción. Los riesgos que se corren con este modelo, es los blooms de fitoplancton, los problemas de oxígeno, la intratransmisión de patógenos, es decir, como el agua se está recirculando y utilizándola de nuevo, entonces hay algunos riesgos del tema patogénico. Aquí se tiene que ver mucho el tema de la inversión, porque es un tema de un trabajo un poco diferente, y en ese trabajo diferente, que antes en los sistemas abiertos no se cuentan con el mantenimiento de los canales, especialmente los de drenaje, ahora se toma en cuenta eso y es una mayor inversión. Entonces, estos pro y estos contras, luego veremos en lo que es ventajas y desventajas del sistema, y a partir de esto es la toma de decisión. Aquí podemos ver, este es el centro poblado más grande de mi país, que se llama Guayaquil, y aquí está un río que es del… Ok, bueno, ahí vamos a señalar con el dedo. Bueno, esta es toda la cuenca del río Guayas, y este río tiene el poblado más grande cercano, y si ustedes se dan cuenta, esta parte de… que se la conoce como taura, Durán y taura, es la parte donde se han asentado algunas camaroneras. Estas camaroneras en un inicio fueron camaroneras abiertas, que trabajaban con sistema abierto. Luego de que pasa síndrome de taura, síndrome de taura devasta todas estas camaroneras y las deja vacías. Tratando de utilizar un poco la infraestructura ya generada, se empieza a utilizar toda esta infraestructura con el tema de la tilapia. La tilapia empieza a tener un auge. Muy amable, gracias. Ok, ok. Entonces les decía que tenemos estas fincas, teníamos apenas un pequeño hectareaje acá. Esta es una foto del Google Earth actual, pero este era un pequeño espacio que había de camaroneras muy pequeñas que quedó desolado por el tema de taura. Luego con la tilapia se empezó a trabajarlas de nuevo en el tema de cultivo de la tilapia. De nuevo tuvo el auge, hasta que llegó el tema de los problemas con tilapia. Por el tema este que les mencionaba de los sólidos de suspensión, el problema de la salinidad que tenía una problemática con el alevinaje. No se lograban tener los animales necesarios para el modelo de cultivo y en realidad era un problema. A partir de ahí viene la idea de hacer pequeñas reutilizaciones del agua. Sabiendo que eso era un riesgo, especialmente para el tema de los peces, pero nos dimos cuenta de que había una posibilidad. La posibilidad era decantar esos sólidos de suspensión y trabajar con el agua para que la productividad, especialmente de los alevines de tilapia, se pueda dar y poder tener los números de peces necesarios para la productividad. Una experiencia, primero un piloto, luego se empezó en esta finca y este era el área que se asignó, una pequeña área para la recirculación. Y ahora, como pueden ver ustedes, todo esto es fincas camaroneras diseñadas para el tema del cultivo ahora solo de camarón. ¿Qué pasa luego del tema de que se ven resultados positivos dentro del manejo de cultivo de peces? Se empiezan con ideas del policultivo. Cuando ingresa el policultivo, el precio del camarón estaba muy bien y entonces teníamos esas dos fuentes de ingresos. Muchos camaroneros que tenían abandonados en otras áreas de la cuenca del río Guayas, que es la zona más productiva del país, empiezan a hacer pruebas otra vez con el camarón. Estamos hablando, ya llegando al 2001, 2002 por ahí, perdón, 1999 al 2000. En el 2000 llega la mancha blanca y devasta toda la acuacultura ecuatoriana. El 70% de las fincas camaroneras quedaron en la quiebra prácticamente y es otro evento que tocó superarlo. A partir de ahí, mucho del trabajo en el tema, especialmente de las empresas de balanceado, las empresas de larvas, los laboratorios, las maduraciones, empiezan a tener cambios drásticos en sus manejos, mejoras en el manejo de la calidad del agua, calidad del suelo y empieza de nuevo otro escenario para mi país, en el que las productividades y las mejoras continuas se vuelven el día a día y se empieza a tener muchos resultados con el tema de la recirculación. Un poco para comentarles el tema de la recirculación, esta diapositiva les enseña sitios donde se puede hacer el tema de recirculación, muchos sitios donde no hay una mala calidad del agua, como vieron en la diapositiva anterior, aquí igual mala calidad del agua, aquí en cambio donde no hay agua, donde no tienen agua y toca recircular el agua, y aquí por el alto costo del agua. Entonces entramos en el tema de las ventajas y desventajas de la recirculación de agua. Primero tenemos que reduce la transmisión y la propagación de enfermedades, disminuye en forma considerable los contaminantes del medio ambiente, por eso es que se dice que los cultivos de recirculación son amigables al medio ambiente, optimiza el uso de los recursos, favorece la obtención de una mejoría en el factor de conversión alimenticia, esto especialmente porque se tienen grandes cantidades de productividad primaria y se logra tener también en algunos casos los que mejor manejan la productividad de zooplantum, que ayuda mucho el tema de la conversión. Permite una eficiente programación de los procesos de cultivo, es decir, se reducen los días de secado, precisamente porque se tiene esta facilidad de las pescas, ya sin el tema de las mareas. Se disminuye, esto es muy importante, el tema del uso de fármacos y drogas para el tratamiento de las patologías. Básicamente desde Ecuador tiene ya como marca mundial el tema de cero antibióticos y la verdad que esto ha sido parte del tema del manejo de las recirculaciones, el tema del cero antibiótico, precisamente porque a partir de ahí, no estoy seguro si en conjunto o en paralelo se fue generando las alternativas de tratamiento de enfermedades con el tema de la bioremediación, los probióticos, para tener un mejor estado de salud del animal. Otra ventaja es el mejor control sobre las variables que influyen en el desarrollo, es decir, la estabilidad del agua genera un mejor ambiente para el camarón. Se puede implementar sobre instalaciones, que fue el ejemplo que les di, después de pasar de camarón, un problema, se cambió a tilapia y otra vez volvió a camarón. Sirve para organismos de agua dulce y de agua salada. Esto es muy importante, estamos ahorita en proceso de ya de pruebas de hacer recirculación en agua salada. Personalmente tengo tres proyectos en agua salada de 35 partes y bueno, ahí estamos queriendo bajar la sanidad pero parece que va a ir en camino. Se puede utilizar tanto para peces como para moluscos y también para crustáceos. También tenemos el tema de las ventajas. Dentro de las desventajas, un tema es la inversión inicial. ¿Por qué? Porque definitivamente hay condiciones especiales que tiene este sistema. Por ejemplo, el trabajar con sitios de saneamiento, que se los conoce como recirculadores, decantador, riñón, hígado, de todo lo dicen al recirculador, que es nada más que el sitio donde va a purificarse el agua, como cualquier filtro de cualquier sitio que se tenga que reutilizar el agua. Por ejemplo, siempre pongo una pecera que necesita recircular el agua y pasa por un filtro independiente de lo que sea. Requiere personal más calificado, es decir, ya estamos hablando de análisis más seguidos, estamos hablando de controles mucho más exhaustivos de las piscinas, trabajo mucho con la información y personal que tenga conocimiento claro de lo que es el trabajo en equipo. Es más complejo que los sistemas convencionales, sí, porque tiene unas dinámicas diferentes, se manejan densidades diferentes, se manejan condiciones diferentes, por lo tanto, tiene una complejidad un poco mayor. Se pueden acumular metabolitos secundarios, claro, por el tema del nitrógeno y al recircular el agua se reciclan también nutrientes y eso si no es bien manejado generan problemas, especialmente el descontrol del fitoplancton. Requiere deficientes procesos de filtración de agua, en este caso, para los sistemas que les estoy comentando de fincas camaroneras, se requieren sitios o áreas que para el dueño de la camaronera no es tan fácil ceder para un sitio de recondicionamiento del agua. Para un poco entender esta problemática, estamos hablando de fincas que tienen entre 50, 100, 200, mil y la más grande que conozco es de 3 mil hectáreas trabajando en un modelo de recirculación. Este es un esquema de un sistema abierto un poco para entender de qué estamos hablando. Hay mucha gente que va a ser nuevo esto y para otros que ya va a ser conocido. Entonces, esta es la toma… Perdón. Me equivoco. Entonces, les decía que este es un esquema de… un esquema tradicional donde se tiene una fuente de agua sea cual sea y se toma por bombeo se toma el agua y va a la unidad de cultivo a cada piscina entra a cada piscina y se elimina el agua utilizada. Ese es el sistema abierto convencional típico de las fincas camaroneras. Con el sistema de recirculación la asignación para estos sitios de reacondicionamiento del agua o de tratamiento del agua llamados recirculadores el tema de tener un drenaje que ya no es un sitio donde se elimina el agua sino es un sitio que es parte del sistema y a todo el sistema se lo debe de tratar de igual manera como que fuera el sitio donde se está cultivando los animales. En este sentido ya el tema del agua de afuera ya nada más nos sirve para los renovos del sistema que requiere ¿Renovos por qué? Por las pérdidas de la evaporación y descorrentía. Aquí les he presentado una finca que los dueños tomaron la decisión de cambiar de sistema por la pésima productividad que tenía por las pésimas condiciones de agua esta finca tenía un acceso de agua muy malo y las condiciones de calidad del agua eran pésimas. Entonces dentro del trabajo es el tema del rediseño de las fincas camaroneras que quieren este modelo. Entonces aquí ustedes pueden ver en la franja azul es el reservorio esto drenaba hacia canales y se desperdiciaba el agua y el reacondicionamiento de la finca se la hizo tratando de mantener las mismas cotas las mismas salidas para que no haya un gasto mayor en el tema del movimiento de tierra y la finca terminó quedando de esta manera. Donde se tiene igual la fuente de agua pero esta fuente de agua nada más para el llenado y para los renovos tiene el ingreso de agua para las cada piscinas y sus descargas son a canales que van a terminar dentro del sistema. Aquí tenemos el recirculador o el decantador y este este diseño fue realizado precisamente para no perder mucha área y no hacer mucho movimiento de tierra y esto ha permitido un incremento en la productividad del 100% de esta finca. aquí metiéndonos al tema que les contaba al inicio la finca que les mencionaba este es el río Guayas que siempre ha tenido por el tema de la ciudad más grande del país el tema de la polución y el tema de los sólidos en suspensión. esta finca si ustedes se pueden dar cuenta en la foto se asigna el tema del ingreso del agua para el llenado de la finca tiene una entrada acá y asimismo tiene el retorno del agua por este lado aquí en este retorno es que empieza el trabajo de la recirculación esta recirculación pasa por un sedimentador y si ustedes pueden notar las tonalidades del agua de los colores respecto a la fuente empieza con el sedimentador que lo que hace es decantar y el trabajo de los bioremediadores ayudan a reducir mucho la cantidad de materia orgánica y luego va pasando al reservorio y en el reservorio ya ingresa a la piscina y tenemos el agua ya mejor trabajada esta es una finca la finca más productiva del país es la finca referente que tiene las productividades más altas y que hoy por hoy es la punta de lanza de la productividad ecuatoriana números muy buenos estamos hablando de entre 8 mil y 10 mil kilos por hectárea con versiones de 1 1.3 1.5 24 gramos de peso de cosecha y que bueno ahora de una finca de 500 hectáreas ahora es un grupo que tiene 4 mil y ya casi el ciclo integrado esta foto ha rodado por el mundo nuestros amigos de Prodo Mar la finca que les mencioné fui parte de esta foto así que tengo algo de derecho entonces aquí pueden ver la calidad del agua de la fuente del río con una cantidad fuerte de sólidos de suspensión una vez que pasa por el decantador o sedimentador tenemos ya una decantación de todo esto cambia el color y luego ya el agua recirculada ya con los tratamientos y con la y con los y con la fertilización muy fuerte el tema del sílice para lograr tener ya un fitoplancton estable se busca mucho en el tema de fitoplancton tener una una estabilidad de los grupos de algas especialmente clorofitas diatomeas y cianofitas aquí tenemos un gráfico que es el efecto de la tasa de recirculación esto menciona nada más si no recirculas y si recirculas mucho si recirculas mucho tú vas a tener el tema del amonio total muy estable pero fíjense que teniendo así y con el tema de mover mucho el agua resulta que al 90% de tener el agua recirculada tú tienes valores estables todavía de amonio a un pH 7 y 7.5 entonces eso dice mucho del trabajo que está haciendo el tema de los decantadores de la velocidad del agua el tiempo de residencia que son parámetros que se controlan mucho en el tema de la recirculación aquí un poco para hablarles de algunas de las fincas más productivas que tienen el uso del recirculador porque para mí es importante mencionar esto en estos sistemas porque son parte del éxito de los cultivos en esta finca es una finca de un grupo que tuve el privilegio de trabajar ahí hicimos este decantador esta era la toma de agua y todo el agua regresaba a este sitio para perdón acá acá para poderla volver a trabajar entonces esta finca tenía un diseño especial que eran precrías internas precisamente para tener el menor movimiento del animal dentro de las transferencias y teniendo vimos que teníamos un problema y decidimos hacer precrías zonas de precriaderos para hacer las transferencias otra finca que fue mi primera finca en trabajarla aquí generamos un sistema un sistema abierto lo cambiamos y modificamos toda esta área de precría y este lote de precría lo hicimos del sedimentador aquí ustedes pueden ver los diques que hicimos para que pase el agua y se logre hacer el decantador esta es la estación de bombeo y de ahí va para su canal reservorio esta finca era muy mala de productividad y también se logró duplicar la productividad de acá otra finca más de todo el grupo de fincas que tienen el sitio que les mencioné al principio asimismo con su decantador con su recirculador y las piscinas esta es la finca del ejemplo gráfico que se rediseñó y aquí un poco decirles cómo va avanzando el tema de las fincas que entran en el tema de la recirculación he tenido la oportunidad de ir a un país hermano como Venezuela que tenían una fuente de agua muy pobre que es el lago de Maracaibo con muchos problemas de fitoplancton y tiene hoy por hoy un desarrollo importante en el tema de la acuacultura en recirculación de hecho la finca más grande de recirculación del mundo está aquí igual igual en Ecuador ahora vamos a abrir un poco la imagen para para ir desarrollando cada uno de los conceptos este del lago de Maracaibo aquí tenemos un agua que tiene algunos problemas especialmente el tema del petróleo y el tema de las cianobacterias allá se lo conoce como verdín este lago de Maracaibo tiene la acuacultura del camarón tiene 40 45 años intentando 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 y es con el tema de la recirculación que logran tener ya resultados importantes se tienen tres sectores un sector la costa occidental con la finca más grande del mundo que es la finca de 3.000 hectáreas que les menciono ya van a ver la imagen esta es la finca más grande que hay hoy por hoy un solo ingreso de agua y toda esta agua se recircula regresa acá tiene otra estación de bombeo acá y otra que viene por acá entonces es y tiene más desarrollos aquí y otros desarrollos acá entonces regresamos al tema de los nuevos proyectos que se están haciendo alrededor de esta fuente de agua complicada por el tema de las algas de las cienobacterias de las algas verdes azules en especial a Navaena aquí hay otro otro sector que es un sector productivamente el mejor y acá arriba el sector de la costa que es de agua salada en estas fincas en dos de estas fincas estamos haciendo proyectos de 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 recirculación y de bajada de salinidad para trabajar en recirculación de 38 partes a trabajarlas en 20 utilizando las los los ríos o los o las o las fuentes de agua dulce que tengan para poder bajar la salinidad les comentaba esta finca antes de entrar en recirculación tenían muchos problemas por las algas cianofitas los barbeos eran alrededor de 160 180 barbeos por día por la cantidad de piscinas que hay cada barbeo representaba entre el 5 y el 10% de mortalidad de cada piscina entonces eran pérdidas muy fuertes especialmente después de la temporada de lluvia que tienen ¿por qué? porque el lago de Maracaibo recibe los afluentes de los ríos y se llena de nutrientes y es favorable para el tema de las de las de las algas cianofitas una vez entrada en el tema de la de la recirculación el buen manejo con el tema de bioremediadores con el tema de la alimentación automática y el tema de la alimentación sónica empezaron a cambiar los números de la conversión los números de la sobrevivencia y los kilos por hectárea esta esta es otra de las fincas obsérvese otra finca con el recirculador trabajada miren la calidad del agua que tiene versus el tema aquí se puede notar el tema del verdín o el tema de las algas verdes esta es una finca que trabaja en cero partes de salinidad esta está al sur del lago trabajada el 100% de su tiempo a cero partes aquí pueden observar el tema de todo el efecto de las algas de las cianobacterias todo esto es verdín y miren la calidad del agua que tiene ya en la piscina ahora regresamos a mi país esta es la zona donde se ubican la mayoría de proyectos de recirculación y aquí esto quiero notar el tema cómo vamos avanzando hacia el dejar el agua salada por llegar al agua dulce ok vamos un poquito más rápido entonces este es el sitio que les mencionaba al principio estamos acá esta era la finca que mencionamos este era el sitio que tuvo un desarrollo después de haber sido un sitio arrocero fuerte en agricultura pasó a acuacultura y todo esto está desarrollado como 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 camaroneras pero ahora nuevos proyectos trabajando en recirculación con agua dulce y la tecnificación fíjense como esta es la cordillera ya como vamos ganando espacio hacia el lado más alto ahí se pueden dar cuenta cómo está y lo lejos que está ya de elementos de salinidad acá es un estero que tiene 10 partes acá ya estamos hablando de 2, 3 partes y aquí todo esto es 0 partes un poco de los resultados factores de conversión que van desde 1,13 a 1,69 sobrevivencias promedio que van desde el 68% al 91% crecimientos acumulados que van desde 1,44 hacia 2,34 cada una de estas barras significa una finca camaronera y lo que representa es la diversidad de resultados que hay acá tenemos el tema de la sobrevivencia precriadero aquí me quiero parar un ratito para mencionar un tema de una ruptura de un paradigma nosotros teníamos como como meta siempre llegar en las precrias al 70% a partir de una planificación estratégica dijimos podemos llegar al 100% en este segmento analizando viendo todos los detalles del cultivo en conjunto con el laboratorio en conjunto con los dueños de la finca para vender bien la idea de lo que queríamos y las necesidades de los equipos que necesitamos para lograr el 100% cuatro años después de ese trabajo inicial de esa ruptura del paradigma que no se podía tener más del 70% ahora casi todas las fincas están en el 100% de sobrevivencia en los precriaderos una finca nada más a 76 y la una 91 y otra 98 conclusiones para terminar decirles que los sistemas de recirculación en fincas camaroneras tienen un alto potencial de crecimiento estos sistemas permiten incrementar de forma continua la productividad en sus piscinas la recirculación permite trabajar en salinidad de 0 hasta 15 partes estamos probando de más salinidad con buenos resultados la implementación de alimentación automática timer sónica la aireación y la aplicación de probióticos en los sistemas de recirculación de agua en conjunto en su conjunto obtienen resultados que son sostenidos en el tiempo y para terminar recomendaciones que esto sirve no sólo para esto sino para todos los sistemas de cultivo acuícolas y como una entrega para ustedes es los sistemas de recirculación necesitan personal comprometido y enfocado en el cumplimiento en excelencia de las tareas asignadas significa que desde poner un filtro una malla tiene que ser hecho y bien hecho por los operarios para eso demanda una estructura jerárquica que opere en base al orden la limpieza y la disciplina necesita líderes en los mandos medios en las jefaturas en las gerencias que transmitan el conocimiento que bajen su experiencia que compartan ese expertise que han tenido ¿para qué? para delegar de una buena manera y que las actividades las hagan a conciencia los operarios generar un ambiente óptimo de trabajo y de comunicación efectiva y hacer de la finca camaronera no solamente producción de camarón sino que sea un generador una transformación en ser generador de oportunidades para todos sus colaboradores me despido diciéndoles nada más que no es su manera ni la mía es una mejor manera muchas gracias nos dice comité organizador que hay espacio para una sola pregunta por cuestión de tiempo alguna persona que tenga otra inquietud con mucho gusto lo podrían abordar posteriormente ingeniero Bastidas alguien que tenga alguna inquietud aprovechando al experto esta mañana si levantan su mano les brindamos el micrófono buenos días este que capacidad de área tiene un decantador versus área de producción y si hay algún diseño especial dentro del decantador esa es otra y si utiliza algún producto para precipitación de sólidos adicional al sistema ok empiezo por la última si definitivamente el hidróxido de calcio es uno de los floculadores más utilizados en concentraciones de 100 kilos por hectárea puede llegarse hasta 500 kilos por hectárea sin ningún problema la segunda pregunta era el tema del diseño del decantador puede tener algunos diseños lo importante es tratar de ralentizar el tema de la velocidad del agua y tener una profundidad para que los sólidos en suspensión y los sólidos de la materia orgánica que está en la columna de agua puedan quedarse en esos espacios para poder luego ser tratados precisamente con cualquier floculador y especialmente con el tema de bioremediadores para eliminar la materia orgánica y que no generen metabolitos secundarios como amonio nitrito nitrato la primera pregunta era el porcentaje de la de la recirculación respecto al área en un principio se generó una expectativa del 10% hoy por hoy estamos trabajando bastante bien con el 3 y el 4% destinando área no en superficie sino en área en volumen tratando de hacer recirculadores muy profundos con diques para la retención de los sólidos y de la materia orgánica floculante si es necesario dependiendo de la capacidad de carga de lo que tú vayas a sembrar pero es necesario y por eso puse en la en la diapositiva que un sistema de recirculación adicional al tema de alimentación sónica y o timer cualquiera de las dos y la aireación van a repercutir en el tema de una alta productividad Ingeniero Leonardo muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Congreso de Acuacultura de Camarón vamos a invitarlo a que nos acompañe de este lado para la toma de la fotografía una fotografía del recuerdo muchísimas gracias ingeniero por formar parte del programa de conferencias aquí y también